A partir de hoy sube el precio de la tarifa eléctrica en viviendas en un 2.27% para las empresas y comercios en 3.28%. El organismo de supervisión, inversión privada en energía y minería, Ocinermin, reconoce que este incremento se debe a una revisión técnica de los valores mensuales de las tarifas. El ex ministro de trabajo, Jorge González Izquierdo, nos cuenta como el alza del dólar ha influido en esta decisión. Entonces cada vez que el precio del dólar hace esto, se va a tener que reajustar hacia arriba los precios. Pero también hay que pedirle que cada vez que el precio del dólar haga esto, también nos bajen el precio de la electricidad. Entonces hay que pedirle al organismo regulador, el Ocinermin, que así como es rápido para subir, también sea rápido para bajar, si es que el precio del dólar es el que le afecta. Y a pesar de que Perú cuenta con gran oferta en electricidad, los contratos entre generadores y distribuidores beneficiarían a las empresas privadas. En el Perú hoy día, amigos, existe exceso de oferta de electricidad. Eso de por sí te hace que el precio debe bajar. Y baja para el mercado libre. Las empresas que están en el mercado libre se benefician de eso, de que el precio está así. Pero nosotros no nos beneficiamos de eso. ¿Por qué? Porque hay contratos ya establecidos que hay que respetar. Eso es lo que hay que cambiar. Para los ciudadanos, esta medida no se justifica. Asimismo aseguran que no es el momento para imponer nuevas tarifas. Me parece muy mal porque la situación económica aquí en el país está mal. La situación política está pésima, lo que significa que para la economía va a estar peor. Hasta que esto se regularice, vamos a estar en crisis total. Definitivamente cualquier incremento en la canasta básica afecta a la economía de las familias. Entonces no estaría de acuerdo. En todo caso, tendría que haber un incremento en el servicio o alguna diferencia en el servicio. Para que usted tenga en consideración, de los electrodomésticos que gastan más energía destacan secadoras y calefactores. Por ejemplo, si usted suele pagar 100 soles en su factura de luz, sentirá un incremento de aproximadamente 2 soles con 30 céntimos.